Tú que creíste Que sin tu cariño Yo me habría de entristecer Y por mal hora Perdiste el placer Dinero Que a mí me sobra A quien quiera Ya no me importa mirarte Con otro Puedes pasearte Mujer con quien quieras Pues yo ya tengo Por suerte otra joven Que si me quiere Por Dios me ha de veras Tú que pensaste que solo contigo Podrías gozarse de dicha y placer Te equivocaste Te equivocaste Petita maldora Dinero Que no viera Que a mí me sobra A quien querer A quien querer Gracias por ver el video.